¡Hola! ¡Hola! ¡Oh sí! Sean todos bienvenidos a este nuevo video, a esta nueva partida del Age of Empires 3. ¡Hola Miguel! ¡Hola Fede! Y hola Pablito. ¡Hola Fede! Estamos acá con Miguel y con Pablo, los dos grandes compañeros. Y estamos aquí con los holandeses de The East. Estamos luchando contra Lady Gaga, el General Lobo y Zero Cry. ¿Quiénes son? No, no tengo idea. ¿Vos los conocés Pablito? Ah, el General Lobo no me lo conozco. Juega bien. Ah, ¿sí juega bien? Mirá toda la comida que hay. Mirá todos los guanacos. Estamos jugando en los Andes. Tierras preciosas y los hay. Acá en el sur de tanto de la... Bueno. Los Andes de toda la cordillera que va desde... Desde el sur de la Argentina y Chile. Que divide. Y va hacia el norte, 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 norte. ¿Cómo? En teoría acá están las montañas. ¿Dónde? Esa sería la montañita. Está bien. La visión del mundo ha quedado destruida. Después de ver esto. Ya se confundí todo. Acá estamos con el emisario. Bien, vamos a explorar. Tenemos... Ah... Ahí la ruta comercial. Estamos bastante cerca, Miguel. Vamos a ver cómo nos organizamos. Vos, Pablito, ahí tenés bastante para cerrar. Y el tema es que hay bastantes territorios al sur. Hay que cerrar todo eso porque si no se nos van a infiltrar. Bueno, Pede. O ganamos juntos o la cagamos juntos. Las dos no pueden ser. Es así, Miguel. Vamos a elegir Baraja. Eh... Tier 3. Eh... No Nut. Este. ¿No es cierto? Sí. Bien. Eh... Estamos con... Luchando con Pablito que tiene los españoles. Y Miguel que tiene los... Sioux. ¿Qué son los Sioux? Una tribu nativa. De América. No tengo ni idea. Ok. ¿Qué? Tengo una llama. Qué linda la llama. Vamos a hacerla engordar hasta que explote. Ya. Ya. No es mejor matarla antes para comprarla. No, pero explote y después... Después de mis aldeanos agarran los restos, ¿no? Sí. No sé si eso estará muy bueno. Sí. ¿Qué pasa ahí, Pablito? No. Ah. ¿Vos apuntaste Miguel? Sí. Sí. Le estás como... Ah. Es como... Es como... Te hace como el gololo ese. Bien. Sí. Sí, Miguel. Trata de llevar a los guanaco al centro urbano. O sea que disparan a los aldeanos hacia el centro urbano. Muy bien. Me intentaré. Sí, eso sería lo mejor, ¿no? Ok. Ok. Voy a tratar de hacerlo. Ya. Mientras tanto vamos a agarrar acá los... Los tesoros. Es como con el jabalí, ¿viste? Del Age 2. Claro. Vamos a agarrarnos a este, Pablito. Ok. Vamos a darle, güey. ¿Qué tiene? Moneda. 165 monedas. Sí. Hay unos manos. Hay unos manos delqe. ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? Yager. Yager. Bien. Me entiro... Me entiro cargado. Acercate, acercate. Bien. Bien, bien, ahí. Ah, ¿lo agarro yo? Yager, logger, logger, logger. Ah, bueno. Gracias. Acá vamos a... Los aldeanos obtienen maneras de las plantaciones y los arrozales más rápido, no. Delante del resto del juego una pequeña cantidad de alimentos llenando tu despensa. Excelente. Eso ahí, después de la granja los molinos más rápidos. Edificios con más puntos de resistencia. Bueno, tranqui. Uy, ya avanzó bien Miguel. Ahora tengo que rescatar a mi hermano nativo. Está ahí atrapado. Sí, rescatalo. Al Waminka. Noxin Invictum. ¿Cómo se llama mi explorador? Igual. Ah, también. Es la legión. La legión de los Noxin Invictum. Tenía que tener japoneses y traer a Kung Fu Panda. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Bien ahí. Diecisiete aldeanos. Se me da que esa Lady Gaga va a ser poderosa. ¿Vos qué decís, Pablito? ¿Cómo? Se me da que Lady Gaga va a ser muy poderosa. Kline. Sí. Ja, ja, ja. Ahora hay que ver en la baraja. Uy, está con Francia. Sí, por eso. Tiene veinte solo, por lo menos. Tiene veinte? Tiene veinte caras, don Matin. Hola. Bien, bien. Me gustan los holandeses. Todo tipo de holandeses. Ja, ja. Hola. Ok. Tiene acá un tesoro. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero estoy cogiendo los tesoros de más adelante. Ah. Le está robando a los otros. Comprendo. Bueno, son tesoros. Quien lo coge primero, se lo quiere. La ley de vida. Vamos a tratar de avanzar ahora. Una carreta de destacamento. Y halcones de doscientas monedas. Ovejas. No, cajones de quinientos de alimentos. Ya. Eh, me vieron ovejitas. Esa es mi muestra de amistad. Ah, gracias Miguel. Esas ovejas traerán la victoria a la colonia holandesa. De... 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 De los Andes. Perfecto. Estamos luchando en... En los Andes contra... Eh... Quienes son los otros que... A ver... Eh... Acá era. Uno juega con... Eh... Con Francia. El otro... Estaba con los portugueses. Y el otro no me acuerdo con quien, Paulito. ¿Vos te acuerdas? Un ruso. ¿Y rusos había? Sí. ¿Que los amarillos? Sí, sí, sí. Ah, bien. Bien, 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 bien. Se viene una batalla... Muy interesante. Uh, esta ya casi terminada, mire. Bien. Después van a ir a este. Sí. Acá en este mapa lo que tiene... Hay una mejora de los puestos no activos que hace que... Los tropas salgan más rápido. Ah, sí. De infantería y caballería, las dos cosas. Interesante. Ah, no. Guamitas. Uh, a la edad de la fortaleza ya avanzó el General Lobo. Bien, bien. Sí, sí, pero bueno. Una onda de riñón fijo, pero mejorado. Uh, la mejora de riñón fijo. Está maté a las manos. Ah, no sé que digo yo si ya estoy por pasar. A ver. Claro. Vamos a hacer el mercadito. Vamos a hacer el mercadito. Estamos abajo, Miguel. En puntuación. Guau. Vamos a vender alimento. Así ya podemos pasar de edad. Avanza de edad muy rápido. Sí señor. Ahí está. Ahí está. ¿Comando? No. Bien, estos ya van ahí a las minas. ¿Comando? Y estos cuatro también acá. Estas minas. Están en la lluvia. Están en la lluvia. Están en la lluvia. ¿Qué demonios significa? No tengo ni idea. Pero suena muy bueno. mirá como me están robando el oro estos chantas hello se me ponen un re lejos estos bichos bien, esta vez tengo madera para construir el centro urbano si señor no, Miguel no espante a los guanacos con tus aplausos obtiene las monedas más rápido, muy bien obtiene alimento más rápido excelente vamos a hacer todas las mejoras todas las mejoras vamos a arrancar con los bancos oh, acá también están sacando oro el Zero Cry este es un chantas este va a ser atacar economía, seguro si, si mata con Ruzzi como para no hacerlo oh, que hijo de perra si, se va a ir a mandar con los Oprichik hay que amurallarnos con triple, cuádruple muralla vamos a comenzar con esto, con los bancos de Rotterdam bien, vamos a sacar más madera necesitamos, necesitamos sacar más madera bueno, si hace un mal juego, Pablo ahí ya lo ponemos en la lista negra no, el amarillo es los portugueses el ruso es el celeste y el azul es Francia que pasa Miguel? como construye el caballito corriendo, nada que ver najwię esta mer 다음 Yo no sé dónde pelear la verdad. Si peleó acá y... ¿De combo de los nativos? ¿Rápido? Pero a vos te conviene pelear de tu lado, Pablito Si, es que no se si me van a defender ustedes Si me van a poder defender Me pregunta al lobito igual ahí Yo voy a estar acá en el medio, viste, yo que se Ok, ¿ya? ¿Dónde va Miguel con todos esos aldeanos? Ah, me va a robar mi mina dura Mejor que lo consigamos nosotros a que lo consiga este Igualmente mirá que le queda poco a esa Bueno, cualquier cosa es buena Incimo mirá su mapa y la cantidad de mina que tienen los guachos Vinan a todos a su lado Es decir, hay muchas mina Creo que ni siquiera se van a... ¿No ellos tienen más? Ni siquiera se van a terminar de agotar Ah, es verdad, tienen más ellos Es bien de ratón lo que están haciendo Bien de garca La próxima pongo regla de no pasar mitad del mapa y listo Que claro Ahí está Ahora ya la acabamos Bien, vamos a hacer acá la iglesia Bien, están todos los aldeanos trabajando, si Está bien Bien, vamos acá No Vamos acá y después acá Bien, bien Muy bien Miguel, muy bien Todo parte del plan Che, ¿dónde está el azul? El centro urbano del azul Ahí Ahí Es el celeste Ah, es... Pues debe de estar ahí Pero... Si ya pasamos con el explorador por ahí Ah, no, acá está No, acá está Ah, bien Está bien Oh, los molinos ya Si Si, yo ya arranco también con los molinos dentro un poco Si Si No, aquí está Si El último Lo resale más rápido Uy, ¿quién me está atacando? Ah Ya Ya No, el... El... Blocado Ah, mira, van derechito a esta ¿Ya? Vamos a replegarnos acá Vamos a sacar todos los aldeanos Ya están todos en colabia ¿Comando? Sí, la verdad que está... La distribución del mapa, de las unidades, está bastante mal ¿Viste? Tocó feo, pero a veces toca bien Andes Pero a veces lo que así está... A posiciones en medio de chota Y también los recursos, ¿viste? Que están mal distribuidos Sí, sí, sí Mirá el otro, ¿lo viste? En serio, ¿viste loco? ¿Qué hizo? ¿Sacó mosqueteros ya? ¿Ya sacó mosqueteros? ¿Está re loco? ¿O está re groso? ¿Podemos dar el explorador ahí? ¿Yo no vi si era mosqueteros sacados de las cartas o de la avanzada de oro? Bien, vamos con la fábrica Bueno, voy a empezar a cerrar, Pablito, porque la veo gris Mirá, mirá, está talando acá el guacho Igual vamos a decirle después Si no nos van a cagar esto No, lo voy a cerrar como gris Eso es el aldeanito ahí En ese bosquecito No, no puedo hacer nada Porque ya veo que después me ponen para hacer tropas, todo eso No olvidate Bien, vamos a producir Alimento Mira, acá lo estoy cerrando Bien Andá fuera, idiota Bien, ahora sí Sí, mamón Mirá Mirá los fusiles que tiene ¡Vamos, mosquetero! Bien ahí Bien, 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 bien Tengo que hacer más casas Uh, ya tengo el límite de aldeano Bueno ¿Han ido todos los banquitos ahora? Sí, sí, sí Bien, ahí los encerré Pero se me quedan cerrando de aldeano Qué boluda Viste, Miguel Ah, no, me falta una Me falta cerrar de un lado Menos mal Esa no te la hace cualquiera, Miguel Bien, vamos ¿Qué pasa, Palito? No, no, no A mi sobrino le di Ah Bien Bien, vamos a cerrar por acá Bien, vamos a cerrar acá Ahí te hago una murallita, Miguel Para que estés cubierto Ahora viene entre 20 minutos ¿Necesitas comida, Miguel? Sí ¿Muchió, Miguel? Ah Un poco, un poco Uh, Miguel, la cagaste me parece Me dejé un de los siubs Bien, vamos a proteger la economía Acá los bancos ¿Vos decís, Pablito? ¿Vos decís, Pablito? No, Miguel, la verdad Está en tercero todavía Sí, la verdad que sí, Miguel Estás muy pelado ¿Vos ya pasaste a Imperial Bay? ¿Ya está pasando? No, todavía no Me falta Me falta, me falta todavía Bien, tengo Bien, esta no puede entrar Listo, perfecto Esos danitos quedan Quedan cerrados Y vamos a seguir cerrando Por acá Ahí Y después Vamos a cerrar Por acá Pongo una muralla ahí En el medio, Pablito Ah, gracias Ahí está nuestra muralla A Miguel Espero que Tenga espacio Sí, sí, sí Tengo, tengo Bien Creo que ese miolino Me quedó muy Muy ahí Bien Ya pongo para avanzar Ahí estoy avanzando Bien, ahí se lo voy a matar A esos colones Ah, mirá Y a dónde querés capa A dónde querés capa Con esos tres colones Olvidate Vamos Hagan la muralla Te pongo unas puertitas ahí Miguel Igualmente la vamos a hacer Doble, triple, cuádruple Quíntuple La muralla esa Tengo un huequito ahí Enorme Lo van a cerrar por eso Te digo ¿Sabes lo que tenés que hacer ahora? Hacer el baile de producción Viste, para que salga más rápido Los aldeanos Ah, esa era la civilización Ahora me acuerdo Tengo ochenta Ah, eso está en la cima Y hace falta hacerlo ¿Halo? ¿Halt Hacker? ¿Halo? ¿Halt Hacker? Eh, vamos acá Molino Ok Bien Estos dos Van a ser acá Bien La doble muralla Bien Bien Bien, bien, bien Bien Vamos a hacer doble muralla Miguel No, Fede Cuidado ¿Qué pasó? No, esos se van a quedar Encerrados ¿Tiene un bebé? ¿Tiene un bebé? Bien, vamos Bien ¿Qué más tenemos aquí? A ver El Capitolio hay que hacer Y vamos a hacer El Capitolio Y vamos a hacer La otra mejora De los bancos Bien Faltan seis minutos Bien ¿Vienen bien ustedes? ¿Cómo? ¿Vienen bien? Yo sí Sí Pero en comparación Con la estadística Con los otros jugadores Estamos mal Bueno Vamos a proteger Acá la economía Vamos a hacer Una muralla interna Más Bien Acá se muestra Muralla Bien Muralla interna Para proteger Las fábricas Bien Pablito Ahí te voy a hacer Las puertas Para que tengamos Contacto Con nuestras bases Y ya vamos Con la base militar ¿Alguno viene a mi explorador? Creo que está abajo A la izquierda ¿No? Justo ¿Me da una señal? ¿Acá no está? Ah no No Esos son al danos Ah no Creo que estaba acá Pablito A ver Ah Ahí lo vi Estábamos bien Ah Bien Ah Mirá Justo acá Ahí está Bien Ahí las murallitas Está todo en orden Bien Eso ahí Listo Viene ahí Viene acá Vamos a mejorar esto Y vamos con los Reuters Bien Bien acá Comando Comando Vamos a hacer otro banquito Por acá ¿Cuánto hay? Siete acá Bien Vamos a poner tres más Y este Deban ocho Vamos con dos más Diez Tenemos alimento Asegurado No falta centrarnos En esto Bien Vamos a hacer La fábrica De artillería Acá Y acá vamos a hacer Los establos Donde están Para los caballitos Vamos a hacer cuatro Así no nos quedamos cortos Tenemos tres minutos Tres minutos Ah puedo hacer más Ok Ahí está Dos bancos más Genial Para producción económica Monetaria Tres minutos Jinetes con rifles Y también algunos arqueritos ¿Es así no? No mueren rápido Los mosqueteros ¿Eh? El celeste va a hacer todo mosquetero Sí, Houthugger. Ah, espera, tengo los... Los rifles Wakandi... Sí, no saqué los arqueritos. Que no sirven para nada, digamos. Acá el otro, los... Los rifles Wawrinka. Esos. Bien. Vamos a hacer una triple muralla acá. Bueno Miguel, ¿están bien esas murallas que te hice? Sí, sí. Nada, sí está bien. Bueno, mejor así. Luego más adelante, un poquito más arriba. Bueno. Para asegurarme, pero de momento bien. Bien ahí, bien ahí, bien ahí, bien ahí. Excelente, excelente. Tengo que hacer más... Más casas. Esta. Listo. Uy, ya queda un minuto no más. Bien, pero los guerrilleros, estos ya los tengo de élite. Vamos a mejorar los Reuters. Climb. Eh, mirar Mería. Eso me falta. Vamos a poner una cortita acá. Accesos a la ciudad. Bien. Y vamos a hacer más casitas. Ah, se termina el tratado. Comando. Podrías poner una puerta ahí, Fede. Sí. Bien. Vamos a hacer ejército, Miguel. Acá adelante. Vos también, Fede, si puedes. Bien. Yo todavía no saqué ejército. Ahora saco. Ah. Bien ahí. ¿Para qué tengo que... ...hacer acá estas mejoras? Esto. Bien. Acá, acá. Esto ahí. Bien. Oh, ya estamos. Esto es la guerra. Guerra, señoras y señores. Oh, me quedé sin oro. De una. Oh, ouch. Ya. Claro. Llegas a una plantación acá. Vamos a matar a estos aldeanos. Matáselo, Miguel. ¡Fuego! Sí. Estas aldeanas rusas. Estos son los traidores de la verdadera rusa. Claro. Ya. Tal cual, Miguel. Vos lo dijiste. Bueno. Ahí estoy sacando más ejército. ¡Ahí! ¡Uh! Vamos a ayudarle a Pablito. Vos avanzá por ahí, Miguel. ¿Qué haces? Mira, el ruso se hizo triple muralla también. Tengo ahí el emisario que me quedó con dos de vida. Lo estoy explotando todo, mira. Ok. Lo estoy explotando todo, mira. Uy! Tienen cañones. Uy, mirá, ya tiene gendarme imperiale Ojo Miguel, ahí mirá, bien Bien, cerrale ahí que te estaban poniendo muralla Muy bien, muy bien Ah, voy a cerrar con muralla ahí, Pablito, bien Ahí yo te ayudo cerrando acá Dale Ahí tengo un aldeanito Bien Acá maté, el tema que tengo que Tengo que replantearme el tema del oro porque estoy mal Caso modo Los bancos no me sustentan Esta acá Esta acá Bien, bien, esto ya está todo listo, perfecto Ah, me están rodeando Ahí voy Miguel, ahí voy No desesperéis Vamos a mejorar esto acá Uy, no Me falta Me falta madera Bien, vamos Uy, cerré mal ahí Ahí lo voy a pegar a los gendarmes Bien, bien, bien ¿Qué me dan? No sé cantar todavía estos tipos ¿Qué con la... Ah, son dragones No son gendarmes Qué boludo Bien, usar ¿Cómo estás, Pablito? Bien Ahí te ayudo, ¿eh? Mirá, uy, mirá Se viene con Cossaco, Miguel. Menos mal que puse la murallita ahí. Ah, sí, sí. Acá, mirá. ¡Oh, de mierda! ¡Miro, miro, miro! Ya mismo, ya mismo. No sé qué hacer acá. A ver... Vamos con... Con guerrillero. Es más que se me crean muy lento. ¿Dónde está la iglesia en todo este quilombo acá? Ah, sí, ahí se la mejor. Vamos a hacer tres de estos. Ahí viene con los gendarmes. ¡Ah, me lo van a hacer. Aguanta, aguanta, aguanta. Bien, Miguel. Encargate de esos Cossaco, por favor. Sí, sí. No van a ser un problema para mí. Acá hay que tratar de liquidar a esos gendarmes. Porque si no, vamos a tostar las manos. ¿Algún consejo, Pablito? Oh, Pablito, esto está en las manos. Sí, los gendarmes, Rifer, y el lavardero, si tiene. El tema que atribuye la forma de los gendarmes. Sí, el tema del lavardero. El tema que también tiene. Miguel le podría dar con los esposos, con la gestión de los gendarmes, pero no hay nada. Están adelante. Está bien. Voy, 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 Fede. Voy, 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 voy. Ah, bien, Miguel. Pero encargate de esos Cossaco, por favor. Sí, tranquilo, Fede, tranquilo. Excelente, Miguel. Excelente. Ahí me tiraron la primera muralla, pero la voy a reconstruir. Buah, pero no tengo apenas short. Yo estoy muy jugado también con el oro, sí. Vamos, estoy igual. Las dos fábricas están sacando oro. La plantación... Bien, 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 acá ya arranqué con los cañones a caballo pesado. Mirá, 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 viene con puro alabardero imperial, Miguel. Le voy con los guerrilleros. Tranquilo, tengo los jinetes guay. Guaquino, hijo. No soy rival para mí. Mi rifle. Igualmente tengo cinco cañones, así que la vamos a poder pilotear bastante bien ahí. Mientras no nos accedan por otros lugares, está todo bien. Vamos a reconstruir la muralla. Vamos, caballeros. Que no toquen a mi jinetes. Bien, bien, bien. No, no, no te preocupes. Ahí con mi artillería los liquidamos. El tema es que estamos destruyendo los árboles. Iba a ser un problema con los recursos. Tengo ocho mil de madera, no pasa nada. De madera para mí no somos problema. Ah, claro. Este no lo mantiene para robar. Vamos. Sí, mamón. Vamos. Yo voy, Fede, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Esto está la cala aldeana. Ya está. Ya reconstruimos la muralla. Bien, 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 Miguel. Bien, Miguel. Bien, Pablito, está avanzando. Ahí te vendrían muy bien unos buenos morteros. Mirá cómo está ese general lobo. Es muy bueno, Pablito. Un digno rival para vos. Sí, está bien. Me has reconvertido con esto. Ahí voy, Miguel. Aguantad las barbas. Guarda que el otro mande... Oprichnik, bueno. Oprichnik. Sí, ahí los veo. Ojo, Miguel. Fijate si hay brecha en las murallas. Sí, acá. Ya te la voy a reparar. Ah, no, no sé por qué hay un árbol. Está bien. Maten a los Oprichnik. Mirá, 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 mirá. Quiere pasar a toda costa. Sí, me va a acabar el oro en cualquier momento. ¿El oro? Sí. Tranquilo. Ah, me baja la muralla. Mirá cómo me la baja. Igualmente tengo la economía... Ahí, bien guardada. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos, 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 Aldanita. Vamos, vamos. Ah, me van los cañones. Qué guacho. Uy, a los cañones que nos matan en un momento. Sí. Se están mandando ahí. Vamos, vamos, vamos. Bien, Pablito, bien. Esta, esta me hizo la necesidad. Es mal que una guerra por el oro, esto. Bien, 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 bien. Está dejando de sacar Gendorm. Mejor así, mejor así. Vamos. Claro, los jinetes con rifle, los matan en un momento. Voy a empezar con estos. Ah, me falta, me falta oro y madera. Infantería cuerpo a cuerpo a cuerpo. Bueno, a mí no me sirve, pero seguro que a otros sí. Ah, en la infantería cuerpo a cuerpo. Sí, pero yo no se acuerdo de eso. No, yo tampoco. Más la verdad, de hecho. Vamos, vamos, vamos. Uy, no, el fuerte. ¿Qué pasó? El fuerte, el fuerte. Ah, el fuerte, matale a los mosqueteros. No, no, no. Ahí saco... Saca morteros, por favor. Yo no tengo artillería de nada. Saco morteros, sí, sí, sí. Oh, me da todo lo que tiene ahí. Claro, saca todo instantáneamente. Vamos, abandonen este molino y vayan a... Vamos a hacer otra cosa. No, a ver... Ahí se jabón. A ver... Acá, ahí. Listo. Vamos, vamos, vamos. Ahí voy, Miguel. Ahí voy con... Con morteros. Vamos, vamos, vamos. Le voy a bajar los morteros a él. Tema que necesito seguridad para esos morteros. No tengo oro ya. Se mató vos. Yo estoy jugado con el oro. Y estoy con muy pocos soldados, por lo que verás. No, de nada sirve esto. Miguel, estamos mal acá. ¿Qué podemos hacer? Aguantar, aguantar. Pero aguantar qué? ¿Hasta qué vamos a aguantar? Hasta que me lo compongo. Es que estoy ese fuerte, pero ya mismo. No me matan los aldeanos. Comando. Bien, 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 bien. Ay, no. Pasó, pasó por acá. Ay, no tengo madera, no tengo madera. Madero? ¿Vos tenés madera de sobra? Uy, gracias. ¿Cómo venís, Pablito? Me extraño mal, eh. Me da jodido. Está jodido, eh. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Termine esa muralla, por Dios. No, a ustedes ya la entraron con tu. ¿Cómo? A ustedes ya la entraron. ¿Te entraron? No sé, ya la entraron ahí. Ah, sí, pero no te preocupes. Ahí se arregla la muralla. Solo tenemos acá uno de invasor adentro. Bueno, Fede, le maté dos morteros. Muy bien, muy bien, muy bien. No, no hay más. Las kippies, no te olvides, Miguel, las kippies. Si es que he tenido que abandonar toda la madera porque es que no me da el oro. No, 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 no. Eso sabe preocupar. Ah, está construyendo otro. Sí, puede construir varios. En realidad, todos los que quieran que los tengan recursos. ¡VAMOS, AL ATAQUE! Vamos, vamos. mis carabineros dónde está mi aldeanito bien, bien, bien ahí estoy un poco mejor ay, pero me matan con esos alabarderos me hacen pelota auxilio voy, voy, Fede, voy aguanta ahí voy a poner dos morteros para bajar ese fuerte bien, bien, bien necesito ayuda contra estos gendarmes ya están penetrando en la ciudad revive, revive héroe, revive hay que revivir eso es me rompieron la muralla la muralla interior van directo a las fábricas como era de esperar ahí voy a reparar bueno, hay samuraja inmediatamente como sea porque sin esa muralla estamos perdidos no tengo ya ni invento no tengo ya ni invento es del fuerte, el fuerte con eso un mortero ah, sí ahí dispara ay, Dios ay, me baja una de la fábrica y estoy al horno vamos, aguanta la fábrica aguanta un poquito no, 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 no NOOO me la bajaron que hijo de pego la Lady Gaga ay, ahí viene con los Oprichnik. Ah, van por todos lados con los justices. Sí, no te preocupes. Ahí se vino la fuerza de élite holandesa. Pucha. Vamos, vamos, vamos. Aguantad, aguantad. Me bajaron los morteros y el fuerte está intacto, Miguel. Y están haciendo una base muy grande ahí. No, no puedo. Esta economía de los higos no puedo. Demasiado esto. La pifiesta el ir con esa civilización, Miguel. No pasa nada, no pasa nada. Bien, ahí lo sacamos. Viene con Strelitz. Los Strelitz no pasa nada. Son malos. Ahí hay a los morteros, mirá. ¿Por qué les saco tan poco con los routers? Oh, revivió el mío. Adiós a los morteros. Ahora voy a sacar un. Pa. No me importa nada ya. Vamos, vamos, vamos. Adiós a los morteros. Uh, se viene con los nativos. Sí. Y Pablito no los dejó en ningún puesto. Para compa, aquí todavía está en una masacre. Vamos, vamos, vamos. Oh, un Strelitz. Oh, ojo Miguel, que te da tu economía. Sacá las plantaciones ahí. Guau, vos también, como sepan las plantaciones por ahí. Esas olas es. Porque no me daba. Y acá tendría que haber hecho. Bien, 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 bien. Acá estamos... Lo estoy sacando, lo estoy sacando. Ojo Miguel, por favor. Mata a esos Oprichnik. Vamos, vamos, vamos. Resistir un poco más. Uh, mierda. Bien, acá el secreto fue sacar los blusards. Bueno, vamos a hacer una puertita acá. Bien, ahí. Bien, 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 bien. Excelente, excelente. Vamos. Ay, por Dios, rompan eso. Ah, me quedé sin alimento. Estoy hasta en las bolas. Por favor, Fede, repara esto. Ay, Miguel, mirá, están construyendo un fuerte acá. Más en un momento. No es que tarde. ¿Para qué va a tardar? Necesito bajarle eso. Mortero, pero ya me quedé sin alimento. Uf, bien, no lo he construido, no lo he construido. Bien, 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 bien. Bien, bien, muy bien. Me quedé sin ejército acá, Miguel. Me gasté absolutamente todos los recursos. ¿No tenés alimento de sobra? No, estoy hecho mierda con los alimento. Abandono este molino. Ay, Dios mío. Nos vinieron con de todo, Miguel. Y yo ya no puedo sacar más caballería porque me vinieron con puro alabardero. ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? Eh, eso lo que tengo que hacer es artillería. Ahora estamos pecheando. ¿Cómo ando? Pablito, vos no podés mandarnos algo de ayuda, aunque sea mínimo. Pablito. Uy, lo perdimos, Miguel. No, 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 no puedo, la verdad. Creo que ya perdimos. Ah, no, creo no. Ya perdimos. O sea, a mí me hicieron pelota ahí y no pude reconstruirme los cuarteles. Porque estaba todo muy compacto. Buah, con 30 aldeanos en comida y no tengo nada. Creo que los holandeses no son la mejor civilización para... Para tratado. Para tratado. Bueno, si bien por saber usar, yo no sé usar ninguno. Ah, bien. Para colmo, el ruso, mira, sacó puro alabardero. Porque el ejército de Miguel y el mío tienen mucha caballería. Y eso con unos buenos cañones desaparece. Mirá. Mirá, 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 mirá. Ahí va. Me tengo que ir. Ah, ¿te tenés que ir, Pablito? Bueno. Bueno, Miguel, unas últimas palabras. Tení una vida. Y la derroché ayudándome. ¿Ayudándome? Sí, porque a mí no me atacaron, básicamente. Ah. Bueno, pues tendré que volver a los japoneses. Sí, creo que los japoneses son los mejores para vos. También podrían probar con otomanos, pero como el otro... Bueno, iba a venir con gendarmes, no hubo ni idea. Claro. Esto sí, Fede. Esto sí es anti-artigüe. Bien, bien, bien. El tema es que esos gendarmes son terribles. Yo los puedo matar, pero es que... No sé, cuesta demasiado esto. Para los pocos que recojan. Porque es que los míos tienen 40. Y luego triplicado el daño. No, yo tengo que ir con los rusos. Mira, puro alabar de beso. Los gendarmes con rifle también son buenos contra estos. Sí, la verdad que sí. Son muy buenos. El tema es que mi infantería es muy pedorro también. Ay, a los morteros, Miguel. Pero yo tengo... Tengo guerrilleros. ¡Ikja! Vamos, Miguel, aunque... Aunque no nos quede nada. Aunque Pablito nos haya abandonado. Resistiremos. Con lo que podamos. Cuerpo a cuerpo. O como sea. Resistiremos, Miguel. Por la última alianza. De hombres. Y... Siux. Son de otro mundo. Escucho la tormenta. Tampones en los profundos. Tampones en los profundos. Gracias a la bardera imperial. Los hago mierda. Y si, porque... La verdad que no es un muy buen ejército para los rusos. Por allá, sí. No, demasiado. La verdad que si solo sacara esto todo el rato... Eso no haría mierda. Se quedaría sin el conmigo. Y yo lo que tengo es que... Tengo que acostumbrarme a hacer más artillería. Sí, y más conmigo que yo no tengo. Claro, tal cual. Bueno, por no tener... No tengo demasiadas cosas, pero... No quiero ir nombrando una. Claro. Vamos a bajar este fuerte. Mijail... Mijailovski. Están atacándome a mí ahora, gente. Bueno, ya era ahora, ¿no? Me van a pasar. Acá tengo la oveja de la victoria. No, oveja, no. No mueran. A ver dónde está mi esperador. Buah, está en la mierda. Llegan a tener una economía como la de los demás, los Zeus estos. Y los hago mierda los tres juntos. No lo dudo, Miguel. No lo dudo. No lo tengo para nada. Acá tengo la solución a todos nuestros problemas. Cargas explosivas. Hasta que te venga un cañón. Ah, excelente, Miguel. Ese Noxie Invictum es una leyenda. Es que mira el daño contra el Tiggería, Fede. A ver, ¿dónde está? Ah. Mirá todos los cañones que saqué. Tarde. No, 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 no es Invector. ¿Qué pasa ahí? Más vale tarde que nunca, ¿verdad? Sí, más vale morir tarde que no morir nunca y estar toda detenida. Ahí volví. Bien, Pablito. Acá seguimos luchando nosotros. Siguen peleando. La dimos vuelta. No he sachado yo. No he sachado yo. No, no, no. Acá no viene con carga explosiva, pero mira cómo se le hago boleta. Vamos, 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 vamos. No, se van a puño. Se voló todo el ejército el boludo. Ah, a estos no les hago daño esto. Vamos con la carga explosiva al fuerte. Al fuerte ahí. Al fuerte, al fuerte, al fuerte, al fuerte. Oh, vino el gendarme, no. No importa, no importa, le vamos con carga explosiva al fuerte. Ahí los Berserker. Vamos, tanto van a tardar en hacer explotar eso. No, ni con todas esas cargas, ni con todas esas cargas, juna. No, lo juro. No, lo juro. No, lo juro. No, lo juro. Pero bueno, se la van acá a mis cañones. No, yo tengo que hacer más cañones de entrada. Sería algo tan importante, yo le doy tan poca bola. Oh no, Pablito. Sí, igual. Culebrina, viste, el cañoncito, un par, no va para matar en infantería, pero qué sé yo. Acá yo tengo un 4 al danito, digamos. Está bien, con los holandeses no te da para nada con los holandeses en un tratado de 30. No, no, la verdad que no. No voy a jugar un cama con los holandeses. Es para Rush. Sí. Un tratado más corto. Ahí voy a los poblados de Pablito. Voy a dejarme construir una casita. Mirá cómo coge al danito. Vamos a pegar un tiro. ¡Ah, un culatazo! ¡No! Murió ahí. Mirá lo que era la ciudad de los otros. Una delición. Una muralla. Pobre Fernando, ha muerto. Mirá lo que era la ciudad del otro, también. Una locura. Una locura. Bueno. La próxima ganaremos. Sí, vamos a jugar otra ahora. Porque me quedé con la vena. Resumen de partida. Premios. Recursos. Economía. Y los recursos. Era obvio que iba a ser yo. Sí, sí. Para mí, Miguel, pensé que jugaba mejor con esa, Miguel. Pensé que ibas a arrasar de uno a los rusos. Los holandeses... ¿Los rusos solos? No. Holandeses y Sirius, eso no son para los... Los tratados. Ya aprendimos. Voy con los rusos de vuelta. Los holandeses sí que no son, pero el Miguel lo usó re mal a los rusos. No he hecho las que piden y nada. No me daba los recursos como para ir con aldeanos ahí. ¿Cómo estoy viendo? Pero con los... ¿Te los construye los soldados nomás? Los soldados mismos te los construye. ¿Quiénes? Los rifles de Wawenica, lo que tienes que saque. Yo los saqué, pero no me daba como para construir eso. Bueno. ¿Qué decir, Pablito? ¿La subimos a esta? Estuvo entretenida. Pero no, estuvo peleado ahí, pero no sé si hubo poco o qué, viste. Ah, está bien. Espero que a todos les haya gustado... ¿Eh? Si a ustedes les gustó, a ustedes salió buena peleada ahí. Yo creo que sí. Por lo menos ven nuestra pechada, ¿no, Miguel? ¿Por qué tanto sufrimiento? Tu pechada, Miguel. Porque Fede la aguantó ahí con las personas así, pero... Vos tenían que arrasar con Rusia. Bueno, espero que a todos les haya gustado este video y será hasta el próximo. O sí, adiós. ¡No!